Díganse Hey! 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 Ollaron de la tos, ah? Living vieja, living crevas Yeah! Va a tirar algo nuevo Digo, 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 digo Pero sabe que Sabe que la gente siempre habla Yeah! A la gente no se le puede quedar bien nunca Yeah! Por eso yo un día decidí que al que voy a empezar a quedar bien es a Dios Nada más, puto, no La gente, si uno hace, critica Si uno no hace, también critica Oh, 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 oh ¿Sabes que pasa conmigo, blu? 3.98 tiran contra mi Mentiras en los periódicos yo leí Atitapum.com se llamó así Una web que sacaron para ti, fama que a mi yo seguí Más duro que un maniquí Desarrollándome el talento que le dio a recibir Que ella era lo peor, ya tenía un psicólogo Y no sé Soy monofero, soy alfa, me va Un monofero del mundo Lo desay Lo, 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 lo Resulta y sucede que en ese tiempo Eran los medios de comunicación Era un periódico, era de televisión Resulta y sucede que ahora Hay otro medio de comunicación Es Twitter Y aguanta lo que le escriban ¿Sabe qué pasa? Hoy en día es el Facebook lo que utilizan Y hacen comentarios que la piel se meriza Aparcar y señal a ti una forma de premisa Pero para defenderme ese bandido tengo prisa La luz, hay que ponerla en una repisa Para que no le pongo cuando la palabra es precisa Lleva la buena nueva, yo me pongo esa camisa Y a cosas a la que Dios se me pone la sorpresa Todo hace un día salga a la luz Hoy no voy a empezar por lo que eres tú Aparcar y señal a la verdad y la verdad es que tú Sobre la piel, sobre la piel, sobre la luz Soy valla, 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 valla.